Tenemos en vivo estas imágenes con Karen Velásquez. Karen, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes, amigo Tele13. ¿Cómo están? Tomamos contacto de inmediato para comentarles lo que se está viviendo acá en la región del Bío Bío, específicamente en Concepción, en Talcahuano, donde a esta hora ustedes ven los desastres que han dejado las dos tropas marinas que han cruzado, por lo menos acá, en nuestra zona durante las últimas horas. Son daños materiales realmente importantes. Ustedes están viendo un auto volcado en estos minutos. Incluso hay otro dentro de la pileta. Nos vamos a acercar un poquito para que puedan ver con mayor amplitud las imágenes. Realmente impactante. Esto nunca se había visto, por lo menos acá en Concepción, durante el invierno. Realmente, como les decía, las dos tropas marinas que pasaron por acá por Talcahuano han dejado daños considerables. Aún así, incluso ustedes están viendo los aviones incluso aterrizar acá en nuestra zona. Esto está a un costado del aeropuerto. Se cayeron varios letreros de autos en medio de una pileta producto de los fuertes vientos que llegaron y afectaron a la zona. Un poste de alumbrado eléctrico inscribido, además de varios arbustos caídos, incluso techedumbre volada de las casas, como ocurrió también en Los Ángeles. Incluso se puede ver acá también a un costado varias casas afectadas producto de estas trombas marinas que llegaron acá hasta Talcahuano y que afectaron los automóviles. Nos vamos a acercar un momento también para que puedan ver cómo quedaron los automóviles luego de que las tuvieran estas trombas marinas acá en el sector, completamente destruidos. Ustedes pueden ver, no tienen espejos, no tienen vidrios completamente desplotados. Estos son vidrios en el costado del casino. También están explotados. Se cañó la textura de la entrada principal también del casino. Está viendo también a gente que están intentando arreglar algunos de sus automóviles que también estaban estacionados cuando pasaron estas trombas marinas por el sector. Este es un sector muy transitado acá en Concepción, en Talcahuano específicamente. La verdad es que las imágenes que están en el sector de la palina son realmente impactantes. Ustedes están viendo varias textudumbres voladas de cuajo de los techos, incluso los automóviles. Estamos con nuestra compañera Karen Velázquez nos está transmitiendo en directo la información desde Talcahuano. Karen, no sé si te puedes acercar a alguien para conversar, pero según la información que tú estás entregando, no solamente fue una tromba marina, fueron dos las que pasaron. Yo no sé con qué separación de tiempo, ¿cuánto duró toda esta emergencia? Esa es la información preliminar que tenemos. Obviamente tiene que ser confirmado por las autoridades. No nos hemos encontrado con autoridades hasta el momento. Sin embargo, eso es lo que se especula, que pasaron dos trombas marinas. Una también que afectó el centro de Concepción. La verdad es que los daños en el centro de Concepción también son muy considerables. Acá, por lo menos en la zona, ustedes están viendo también cómo ha quedado completamente destruido. Hola, muy buenas tardes. Estamos en contacto en directo para Tele13. ¿Cómo está? ¿Me podría comentar cómo fue esto? ¿Usted estaba acá cuando ocurrió? No, yo vine a buscar a mi señora que trabaja acá en el vecino. Y, bueno, como vimos que la tromba venía desde Talcahuano hacia acá, la divisamos, nosotros somos desde aquí del Aguachicó. Y vimos que venía la tromba. Entonces, no pensamos nunca que venía hacia este lado. La vimos, pero no nos dimos cuenta que venía hacia acá. ¿Esto venía desde el mar? Venía desde el mar, desde Talcahuano. Y ahí después comunicamos y cortó la comunicación. O sea, no había señal de teléfono. Y tratamos de comunicarnos. Le dijeron que le estaban evacuando, que había mucho daño en el casino. Y, bueno, al mirarlo acá, personalmente, en realidad, el daño es mucho más de lo que se ve por la foto o por la red social. Pero es impresionante. Impresionante. De verdad que después del terremoto, esto es algo de lo más fuerte que ha pasado acá en Talcahuano. Claro, muchas gracias. Claro, ustedes lo escuchan de sus palabras, de su propia boca. Es algo de lo más fuerte que ocurrió acá en Talcahuano después del terremoto. La verdad es que nunca habíamos visto algo así. La magnitud de las trompas marinas que traspasaron acá fue realmente impactante. Para dejar estos autos volcados. Incluso sacar la tristudumbre de cuajo y dejar otro dentro de una pileta, como ustedes están viendo ahí. Impresionante la imagen del auto en la pileta. O sea, ese auto tuvo que ir dando vueltas hasta que cayó en el agua. Es un auto pequeño, pero de todas maneras es impactante la fuerza del viento. Hay mucha congestión vehicular. ¿La gente está en las calles o está tomando el aconsejo de la autoridad y de permanencia en el interior de sus hogares o trabajos? Mira, cuando veníamos en Camino, la verdad es que las calles estaban totalmente colapsadas. Había mucha agua en las calles. Era muy difícil transitar por el lugar. Y también mucha congestión vehicular, producto de que mucha gente está escapando de Talcahuano. Ha decidido irse de Talcahuano. Entonces, en dirección hacia Concepción está totalmente colapsado. De Concepción a Talcahuano está un poco más despejado. Sin embargo, hacia allá está totalmente colapsado. Mucha gente está arrancando, producto de lo que ocurrió. Con miedo, justamente, por esta fuerte tromba marina. Con miedo de que vuelva también a afectar acá la zona. Sin embargo, hacia allá, hasta la restante de Ñuble. Debería llegar hasta allá, por lo menos, el sistema frontal que ha afectado acá a Concepción durante las últimas horas.